Tres frases que harán que un baterista te odie Número uno Si quieres que un baterista te deteste, lo único que tienes que hacer es decirle una sencilla frase Y esta es Bro, las baterías ni siquiera dan notas De hecho está científicamente comprobado, las baterías no dan notas como las conocemos Y he visto muchos músicos que les hacen burla a los bateristas con eso, así que muy probablemente les va a molestar Número dos Si quieres que un baterista desaparezca para siempre de tu vida, lo único que tienes que decirle es Los bateristas parecen agencias de mudanzas Verán, las baterías están compuestas por múltiples elementos Eso hace que sean extremadamente difíciles de transportar ¿Qué significa esto? Que los bateristas siempre llevan mucho equipaje a todas partes Número tres Si quieres deshacerte de un baterista, lo único que tienes que decirle es la siguiente frase Ya cállate, haces mucho ruido Tratar de ensayar siendo baterista es la peor pesadilla de los vecinos de tu apartamento Y desafortunadamente para los bateristas siempre los mandan a callar Recuerden que tenemos una banda llamada El Noveno Círculo Y ya tenemos nuestras canciones disponibles en YouTube Si las escuchan les regalamos un micha